En esta parte solamente los carnavaleros, arriba los conflitos, bailan conmigo. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Las cariocas, las cariocas! ¡El polvo, el polvo! ¡Sí! ¡Gracias! Eso tiene que ser, bueno, que te pare. A la gente nos haré, ¿sí? Quiero saludar para que el niño no se lo que salga y... ¿Qué es eso? Te voy a decir conmigo. ¡Cómo te lo vi, yo no te lo vi! ¡Como te lo vi, yo no te lo vi! ¡¿Qué bonito? ¡Papapapapá! ¡Crecibo chito! ¡Sí! ¡Cómo te lo vi, yo no te lo vi! ¡¿Qué bonito? ¡Papapapá! ¡Crecibo chito! Y si no me crees, vengan con tu aire Me esperaré lo que ahora él no se acaba Desde que te pido, ven y no lo más A ver si me quieres un poquito más Desde que te pido, ven y no lo más A ver si me quieres ¡Cabamba! ¡Va y de mí! ¡Va y de mí! ¡Arriba con ya! ¡Loga, don, carayendo! ¡Chao! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, vayando, javaí! ¡No se le quede, muchachos! ¡Ay de mí, ay de vos! ¡Eguzopitrón! ¡Ay de mí, ay de vos! ¡Eguzopitrón! ¡Gobí, eso no volví. ¡Cobí, eso no volví. ¡Eguzopitrón! ¡Logó! ¡Hola! Aquí tenemos eventos que llegan a cada comunidad en Casito Pacuenta y Ejepal. Les invito a esta pequeña hora loca, como lo llamo yo, si están los pechados, saca la cerveza. Si quieres tomar, toma. Si quieres vacilar, vacila. ¡No se quiere rayarte! ¡Vaya loco! ¡Que viva la carta B! ¡Gracias, Cajabapa! ¡¿Dónde están las soñaditas?! ¡Venga loquil, ya espero! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Pero no olviden que salgan el juego! ¡Va a quitarse ahí! ¡Yes! ¡Por estos carnavales, amores no hay que franquear! ¡Sí o no! ¡Yes! ¡Sí o no! ¡Va a quitarse ahí! ¡Sí o no! ¡Va a quitarse ahí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vizón, soltero! ¡Vizón, soltero! ¡Glorando, agua! ¡Imita el tema, por favor! ¡Glorando! ¡Glorando! ¡Muchas gracias! Siente que tengo frío grande, soy nuestro salón, 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 Lorella. Dos besadas, dos besadas, dos besadas, dos besadas, dos besadas, sin nada, solitos, solitos. ¡Vece! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!